la comprobación de la sumergia cíclica como un método para detectar errores hemos visto que funciona a nivel de polinomios en el texto se muestra la suma de polinomios y la resta de polinomios y hay una demostración de los resultados y que los resultados en la práctica no son otra cosa que aplicar un XOR un OR exclusivo entonces bajo esa premisa vamos a trabajar con un OR exclusivo y cuando tenemos cierta información que nos van a mandar consideramos que generador se está usando generador polinómico existen varios generadores por defecto el que actualmente se utiliza es el CLS de trateros que tiene este polinomio cada polinomio puede ser transcrito a números binarios cuando se va a mandar un dato por ejemplo aquí está marcado como trama el dato y tenemos este generador esto sería 0, 1, 2, 3, 4 X a la 4 más X más 1 este sería su generador lo que se hace es dividir primero aumentar la cantidad de ceros que sea el orden o el grado del polinomio en este caso sería X a la 4 se aumenta en 4 ceros y luego este nuevo valor que todavía no es el code word se divide entre el código generador se va dividiendo lo que no nos interesa es el cociente nos interesa el residuo entonces vamos haciendo la división y en la práctica lo que hacemos es un XOR si son iguales es 0 si es diferente es 1 hasta que no nos quede ningún dígito el residuo tomamos en cuenta y hacemos un XOR del residuo con todo este elemento entonces vamos a tener aquí el code word generado para recibir hacemos lo mismo este es el code word y para decodificar lo dividimos entre el generador y el residuo que nos da tiene que ser 0 si todo ha llegado correctamente si hay algo que está mal va a llegar cualquier valor eso es lo que hemos visto en la clase anterior no sé si tiene alguna duda luego hemos revisado protocolos de enlaces elementales que tiene que ver ya sabemos como detectar errores que hacemos cuando detectamos errores la primera opción es descartar la trama errónea y no avisar a nadie lo que normalmente no se hace y la segunda es solicitar que nos retransmitan la trama errónea detectamos que hay un error así que pedimos que nos vuelvan a mandar tenemos dos protocolos que se llaman ARQ Automatic Request o PAR Positive Announcement with Retransmission PAR se lo conoce más en la bibliografía como ARQ el primer protocolo se llama operada y espera o Stop and Wait y tiene que ver con un emisor y un transmisor se manda la información se manda la información vamos a ver la del azul la que está marcada en azul se manda y se tiene que esperar hasta que haya una confirmación Tres Dime un segundo ok entonces estamos dando la trama cero el que envía tiene que quedarse esperando tiene que quedarse esperando hasta que reciba la notificación una vez que reciba la notificación se puede mandar el siguiente paquete manda el siguiente paquete y tiene que quedarse esperando hasta que le llegue la el acuso de recibo del paquete y una vez que ocurra esto vuelve a mandar el siguiente paquete eso es parada y espera ¿está bien? entonces parada y espera implica este tipo de 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 funcionalidad aquí aparece un término que se llama Time Time Out Timer que indica una vez que empieza a mandarse el primer paquete arranca un timer es un sincronizador que va recorriendo en tiempo un tiempo mayor al tiempo calculado de ir y vuelta del paquete esto garantiza que el paquete se despache se reciba y nos mande la confirmación si se excede este tiempo el Time Out se vence lo que hace el transmisor es volver a mandar el mismo paquete porque considera que ha ocurrido algo en el camino se ha perdido entonces vuelve a mandar el mismo paquete paquete cero y va a volver a correr el Time Out si se vence otra vez es decir no ha recibido la confirmación vuelve a mandar otra vez el paquete cero y se puede quedarle por vida mandando el paquete cero aquí tenemos una explicación de esto se manda el paquete cero y lo que se ha perdido es la confirmación pero el que ha transmitido no sabe esto así que se vence el Time Out y vuelve a mandar el paquete cero que es lo que va a hacer el receptor vuelve a mandar la confirmación antes de que se vence el Time Out porque si no le vuelven a mandar el paquete cero pero el receptor tiene dos paquetes ceros y cuando tiene dos paquetes ceros tiene duplicados lo que se hace es que el primero se toma en cuenta y el segundo se descarta en este caso tenemos el lado del receptor por ejemplo el transmisor está mandando el paquete cero pero el paquete cero se ha perdido el receptor ni se ha enterado por lo tanto obviamente no va a mandar ninguna confirmación se vence el Time Out y como el transmisor no ha recibido ningún acusión excesivo vuelve a mandar el paquete cero vuelve a mandar el paquete cero y se queda otra vez en el Time Out esperando que se vence o que perdón que se descesiva la confirmación si se descesiva la confirmación manda el siguiente paquete pero en este caso el receptor solo tiene una copia del paquete cero así que la procesa y la nace el problema en este caso tiene dos copias y este es el actuar del transmisor ¿alguna duda sobre esto? Sí que tengo una duda digamos ¿qué paquete va a tomar el primero que recibió o cualquiera para que no haya problemas de choques o tu felicidad? El primero que toma el paquete cero una vez que él confirma ya lo está procesando ya lo procesa ¿qué implica? que lo va a pasar a la siguiente capa a la capa de transporte o va a bajarlo a la siguiente capa dependiendo que esté haciendo en qué orden esté yendo entonces ya lo está procesando por lo tanto cuando le llegue a este duplicado simplemente descarta el duplicado ¿cómo sabe que es un duplicado? porque va a tener el mismo número cero Ah ya estoy gracias Inge ¿qué implica esto? que solo vamos a manejar una numeración de un bit para cuando se trata de parada y espera un bit puede tener el valor cero o el valor uno por lo tanto puede mandar el cero y hasta que no confirme el cero no va a mandar el uno por lo tanto no hay ningún problema de que la información sea a ver que mandemos distinta información con distintos números no va a existir esa situación jamás va a existir de que mandemos el cero y el uno sin que nos ha confirmado el cero para mandar el uno tienen que habernos tenemos que haber recibido la confirmación del cero ¿eso está claro? si está claro gracias Inge ok esto tiene una una confiabilidad muy pobre ¿no? muy pobre pero también hay algo que se llama piggyback piggyback significa cargar en hombros cargar a cuestas cargar y llevar en la espada ¿está bien? ¿cómo funciona esto? que tenemos transmisores de sector pero los dos actúan de transmisores de sector al mismo tiempo por lo tanto podemos fácilmente manejar el concepto de que yo mando algo el del lado izquierdo manda algo y está esperando la confirmación pero el receptor también necesita mandar algo así que aprovecha para confirmar la trama que ha recibido y le suma una trama que está mandando de tal manera que el transmisor de la izquierda confirme lo que acaba de recibir además adicionalmente le suma la información que tiene que mandar entonces estamos aprovechando el viaje de la confirmación para mandar información y así tenemos por lo menos la mitad de confiabilidad o la mitad de rendimiento el doble perdón de los 33 sino 66 en el rendimiento de este canal pero aún así es pésimo es malo vamos a ver un simulador que no es el mejor o sea porque he intentado hacer funcionar el otro y no me ha funcionado ya había dicho que son applets entonces es un problema vamos a manejar para la espera ¿se puede ver el simulador? sin g ok fíjense que el timeout es de muchos segundos y estoy colocándole una probabilidad de pérdida primero vamos a poner sin parque ¿está bien? sin parque un bit de numeración significa ceros y unos nada más vamos a explicar a medida que vaya pasando aquí vemos los tiempos de la simulación no están corriendo con la ejecución como tiene que ser y parece que estaría mandándose todo al mismo tiempo vamos a ver que vuelva vamos a ver que se manda y 0 y se ya pasa un acuso de excesivo ahora se manda el 1 un acuso de excesivo se manda el 0 un acuso de excesivo es para reesperas es decir se manda el 1 un acuso de excesivo y se va a mandar el 0 y eso es un acuso de excesivo entonces no manda otra trama mientras no llegue el acuso de excesivo del anterior vamos a generar un error y vamos a ver cómo funciona esto ¿está bien? primero no sé si alguien se ha fijado pero en el acuso de excesivo estoy mandando la 1 y el acuso de excesivo dice la 0 estoy mandando la 0 y el acuso de excesivo dice la 1 ¿alguien me puede explicar por qué? estoy mandando la 1 el acuso de excesivo dice la 0 cuando se implementan estos protocolos en la práctica no es como la teoría que nos dice mando el paquete 0 recibo y hago el acuso de excesivo del paquete 0 me mandan el paquete 1 hago el acuso de excesivo del paquete 1 eso es teoría en la práctica la implementación de este protocolo este campo se llama next ¿qué significa next? ¿qué significa? siguiente siguiente implica eso que cuando me pide mando el 0 cuando me va a decir te estoy confirmando me dice te confirmo el 0 y te pido el 1 entonces me manda 1 yo le mando el 1 se sigue y me dice te confirmo el 1 y ahora te pido el 0 y me va a mandar acusar de excesivo 0 y yo le mando el 0 otra vez te confirmo el 0 y te estoy pidiendo el 1 entonces el campo se llama next de esa forma funciona ¿está bien? vamos a introducir un error aquí el timeout significa 8 ¿qué implica? que como va a haber error el timeout del transmisor cuando mande va a utilizar 8 segundos si en los 8 segundos no ha ido y ha vuelto el mensaje de acusar excesivo va a volver a mandar intentemos ver que esto funciona manda el 0 le está confirmando el 1 pero ha habido un error ¿se han dado cuenta? ha vuelto a mandar el 0 le está confirmando el 1 ha vuelto a haber error le sigue mandando el 0 está confirmando el 1 y se pierde vuelve a mandar el 0 la probabilidad es muy alta de 100 le ha mandado el 1 y el 1 se va a dañar fíjense el caos que se está ocasionando no ha pasado de la segunda trama es de 100 a la tercera lo vamos a analizar vamos a ver cuando este pase a la cuarta se manda el 1 está confirmando el 0 así que le va a mandar ya no termina es el problema de estos tiempos de sincronización no están adecuados con la simulación no debería haberse muchas tramas al mismo tiempo porque esto no ocurre debería haberse siempre una sola claramente nos muestra en los ojos los errores que están creciendo y eso es evidente claro que el rastreo va a ser un poco complicado en lo que el simulador va a estar trabajando bien con los tiempos de sincronización vamos a intentar ahora hacer que se pierda no que genere error cuando genera error se puede mandar un NAC negative a un 8 y eso significa está mal me ha llegado mal y tienes que volver a mandar en vez de que esperar que el time out se venza y no le mando ninguna CK ¿entienden la diferencia? una cosa es que se pierda otra cosa es que llegue con el error ¿cuál es la diferencia? ¿alguien me puede decir? ¿cuál es la diferencia? si se pierde ¿qué pasa? si se pierde ¿qué pasa? ¿puedo mandar acuse desresivo? si no me ha llegado ¿puedo mandar acuse desresivo? no no entonces lo que va a entrar a trabajar ahí es el time out el time out se vence y me va a volver a mandar si se vuelve a perder va a vencer el time out y me va a volver a mandar y me va a volver a mandar hasta que yo mande un acuse desresivo ¿pero qué pasa cuando hay error? significa que me ha llegado pero está el error entonces en este caso yo tengo la posibilidad como el texto decía descarto el paquete y no hago nada por lo tanto espero que se vea ese time out o quiero agilizar y lo que hago es mandar un NAC un negativo diciendo está con error y que va a ser menor al tiempo del time out gano tiempo y me va a volver a mandar o sea ocurriría lo mismo si se vence el time out pero yo puedo ganar tiempo mandándole un negativo a un error ¿está claro eso? ¿claro la diferencia entre error y pérdida? veamos aquí estoy generando pérdidas fíjense me ha mandado el 0 obviamente se ha perdido me ha mandado el 1 me vuelve a mandar el 1 se ha perdido y me llega aquí no puedo ver cuantos duplicados me llegan pero si podría contar los duplicados se van a dar cuenta que por pérdida se están generando duplicados porque no estás recibiendo las confirmaciones como tal ¿por qué se llama este simulador de entrada deslizante? porque en la práctica el esquema de parada y espera no es malo únicamente subutiliza el canal ¿cómo puedo hacer que el canal se utilice adecuadamente? utilizando un buffer es decir puedo crear varias paradas y espera en conjunto de tal manera que le llame ventana a una cantidad de buffer que yo tengo y que me va a representar cuántos cuántas tramas puedo mandar al mismo tiempo sin necesidad de esperar confirmación y mi buffer puede ser de 5 entonces significa que mando la 1 mando la 2 mando la 3 mando la 4 mando la 5 y si no y si no me confirman la 1 no avanzo si me confirman la 2 no avanzo si me confirman la 3 no avanzo ¿por qué? porque no me están confirmando la 1 voy a intentar hacer esto con un programa es más complicado porque no tengo la herramienta para mostrarles esto pero vamos a intentarlo a ver vamos a utilizar este esquema a ver entonces este es el transmisor y este es el receptor ¿está bien? vamos a abocarnos al transmisor y quiero crear una imagen necesito voy a suponer en este caso tengo del 0 al 8 9 es una imagen versada voy a crear mi propia mi propia esquema tengo 8 bits ¿está bien? perdón tengo 3 bits entonces puedo mandar hasta 3 bits voy a tomar en cuenta un esquema mi tamaño de ventana es 3 ¿está bien? entonces ¿cómo puedo hacer para recorrer un pingo? creo que esto puede ser mucho no no tengo algo que me permita dibujar y mover esto puede ser vamos a intentar con el borrador ¿está bien? voy a suponer que mi ventana tiene cubre hasta 6 tiene tamaño de 7 entonces yo mando el 0 no me confirman mando el 1 no me confirman mando el 2 me confirman mando el 3 no me confirman el 4 el 5 el 6 no importa si me confirman o no mientras no me confirman el 0 no puedo desplazar la ventana para mandar el 7 una vez que me confirman el 0 puedo mandar el 7 también y sigo esperando el 1 si me confirman el 1 puedo desplazar la ventana si me confirman el 2 puedo desplazar la ventana si me confirman el 3 y así sucesivamente ¿está bien? este esquema vamos a verlo de otra manera vamos a suponer que ese es un círculo tengo el mismo esquema tengo 2 a la n menos 1 estoy manejando 3 bits entonces tengo 2 a la 3 menos 1 ¿cuánto me da esto? 7 7 si yo numero 0 1 2 3 4 5 6 7 es lo que yo puedo numerar con 3 bits ¿está bien? tengo exactamente lo mismo que aquí pero aquí se va a entender mucho mejor voy a utilizar este color entonces primero mando la serie no me confirman la serie abro la ventana mando la 1 no me confirman la serie no importa si me confirman la 1 no me han confirmado la serie entonces sigo abriendo la ventana haciendo que crezca ¿hasta cuánto puedo hacer que crezca la ventana? 2 a la n menos 1 7 en la práctica puedo llegar a mandar todos estos sin que me confirme la serie eso es lo que puedo abrir mi ventana como máximo en función de los bits que maneje ¿está bien? pero yo puedo seguir abriendo mi ventana hasta 2 a la n menos 1 en función de que no me confirme la primera ¿qué sucede? a ver mando la 0 mando la 1 me confirman la 0 ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? si me confirman la 0 estoy hablando que cada uno de estos es parado y esperado ¿no? si me confirman la 0 ahora puedo mandar la 2 mi tamaño de ventana está tamaño 2 por cuestión de gráfico no voy a extenderlo hasta 7 porque ya no puedo borrar todos estoy suponiendo que es 2 ya saben que crece hasta 7 en este esquema 2 a la n menos 1 pero ¿por qué no me confirman la primera? puede crecer no me interesa que crezca ¿bien? si me confirman la 1 ¿qué sucede? mando la siguiente mando la 3 si me confirman la 3 ¿qué sucede? manda la 4 no ¿hay que esperar a que confirme 2? exactamente para desplazar la ventana tengo que esperar que confirmen la primera de la ventana si no no se desplaza pero si se puede abrir ¿hasta cuánto? 2 salen en el zoom puedo mandar la 4 la 5 la 6 la 7 y la 0 podría mandar pero no quiero abrir ahora por cuestión ya saben didáctica entonces ¿me confirman la 3? no me importa ¿me confirman la 2? entonces la 3 no viene confirmado mando la 4 ¿me confirman la 4? y a continuación la 3 ¿qué hago? ¿se añade la 5 para enviar? exactamente pero mando la 5 y la 6 considerando mi tamaño de ventana 2 porque me han confirmado primero la 4 y luego la 3 la 3 me permite desplazar como el 4 ya está confirmado desplazo 2 si me confirman la 6 luego la 5 ¿qué hago? mando la 7 y la 0 entonces esto me va a garantizar esto me va a garantizar que jamás mande dos veces el 0 o dos veces el 4 porque no importa voy a ver aquí voy a decirse a qué me refiero esto me va a garantizar mando la 0 ¿verdad? mando la 1 ¿hasta cuánto puedo abrir mi ventana? ¿hasta cuánto puedo abrir mi ventana? ¿hasta cuánto puedo abrir mi ventana? hasta ahí 7 espacios 7 marcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esto es lo que puedo mandar ¿cuándo voy a poder mandar o desplazar mi ventana? ¿deslizar mi ventana? cuando confirmen la 0 cuando confirmen la 0 ¿y eso qué implica? que voy a mandar que voy a mandar ahora la 1 ya estaba mandada ¿verdad? estábamos aquí me acaban de confirmar la 0 entonces voy a mandar la 7 la 0 ya está confirmada cuando me confirmo la 1 voy a mandar desde la 2 hasta la 0 ahí estoy mandando otro 0 pero es otro 0 no es el 0 anterior entonces esto me garantiza que no haya distinta información con el mismo número para que entendamos esto voy a volver a repetir la lógica de parada y espera solo parada y espera es decir estamos hablando un mito de estos no veo entonces aquí mando la 0 a primero mi ventana es 2 a la n menos 1 ¿n cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuántos mitos me veo? 1 1 menos 1 ¿cuánto me da esto? 1 entonces mando la 0 y puedo abrir mi ventana hasta 2 a la 1 menos 1 1 mi ventana solo puede estar con 1 abierto me confirman la 0 ¿qué va a suceder? ahora mando la 1 y espero me confirman la 1 ¿qué va a suceder? mando la 0 y espero me confirman la 0 mando la 1 y así sucesivamente aquí me está diciendo ¿hasta cuánto puedo abrir mi ventana? 1 aquí me dice con 8 valores 2 con 3 bits puedo abrir hasta 7 esto me garantiza que no manden duplicados o sea el mismo número información diferente si mando el mismo número implica que es la misma información duplicada este esquema me garantiza que no no pueda mandar el mismo número información diferente ¿eso está claro? ¿está claro? lo que hacían normalmente era utilizar una una hojita les mostraba esto en la pizarra para poder representar eso pero a ver voy a intentar hacer aquí vamos a ver mi tamaño de la ventana vamos a suponer que es 3 entonces ahí estoy mandando la 0 la 1 la 2 ¿verdad? estoy mandando eso me confirman la 0 desplazo mi ventana y ya puedo mandar la 1 la 2 y la 3 bueno ya había mandado la 1 y la 2 mando la 3 me confirman la 1 es la 2 la 3 y la 4 me confirman la 2 es la 3 la 4 es la 5 no me confirman la 2 me confirman la 4 y la 5 puedo seguir abriendo mi ventana ¿hasta cuánto? 2 a la n menos 1 me confirman la 3 ya puedo mandar hasta el 7 esa es la idea de la ventana deslizante se abre hasta 2 a la n menos 1 y se desplaza en función del primero que se confirme del primero que está en la ventana si se confirme el primero se desplaza si no se confirma el primero se abre hasta 2 a la n menos 1 y podemos desplazar creo que está más práctico eso ¿sí? ¿está claro? sí ok tenemos dos esquemas en ventana deslizante aunque ya hemos pasado el tiempo vamos a dejarlo esto ahí nos hemos accedido al tiempo voy a grabarlo porque hemos avanzado vamos a dejarlo así vamos a dejarlo